Ven pa' toma un buen café, oh tíntico decimos aquí. Pues muy bien mi gente, un día más, dando gracias a Dios por él y un día más de aventura también. Así es que hoy día me encuentro en Santa Rosa de Cabal, que es un municipio que pertenece al departamento de Risaralda y se encuentra a unos 40, 45 minutos de la ciudad de Pereira. Toma uno un bus y llega hasta acá. Acá estoy en el parque central de la ciudad y yo tenía la idea de que era un poquito más pequeño, pero por los datos que he conseguido son unos 110 mil habitantes aproximadamente. Acá al fondo tengo el templo, como pueden verlo, de Santa Rosa y vamos a ver qué nos dice el alrededor. Luego ya pondré la cámara frontal para que ustedes puedan ver y apreciemos. He venido aquí con dos propósitos. Número uno, probar los chorizos, que son bastante famosos acá en toda la región del eje cafetero y en toda Colombia y también a los termales. Así que vamos a ver si tengo tiempo para ambos y ya les mostraré qué recorrido voy a hacer acá en Santa Rosa de Cabal. ¡Ay, mi Santa Rosa! ¡Sí, señores, pero qué primorosa! ¡Venga, Santa Rosa de Cabal! ¡Qué hermosa! ¡Ay, mi Santa Rosa! Muy bien, pues echamos un vistazo acá en el parque o plaza Bolívar de Santa Rosa de Cabal. Aquí muestran figuras, artes de las aves que se encuentran alrededor o en la zona. Aquí tenemos el perico. Allá vemos la estatua de Simón Bolívar. Es muy común. Así como tenemos tantas calles Duarte y también plazas en nuestro país, también acá Simón Bolívar. Lógicamente es el divertador. Y acá tenemos el colibrí, que es muy abundante en la zona. Y otras aves. Acá está, la gente viene para hacer esparcimiento. Muchos negocios alrededor, de chorizo sobre todo. Vamos entonces a enfocar directamente la Basílica Menor de la Victoria. Ahí está. Con una buena panorámica hacia el parque. Algo que me llama la atención es que los bancos en el parque, acá en Santa Rosa de Cabal, tienen un anuncio de sus chorizos, sus negocios, todo lo que ofrecen. Y eso está muy bien, así la gente se entera. ¿Qué hay por acá? Vamos a probar el chorizo Santa Rosana. Les confieso que el día pasado en casa, donde me estoy quedando, probé uno. Pero vamos a ver cómo me sabe acá, en el lugar de origen. Así que vamos a comer. Muy bien, rápidamente ya está nuestro plato. Y acá tenemos un chorizo en salsa. Y la bebida es una limonada de coco. Acá tenemos una arepa, arroz, papa y chorizo con salsa y aguacate. Así es que, gracias a Dios por esto y buen provecho. Muy bien, ya almorcé, muy, muy sabroso, muy delicioso. Acá me encuentro con que hay una oferta de hacer un city tour, acá con este señor que no me deja hablar. Ahí está, una chiva, bien decorada, como pueden ver. Y él ofrece un city tour por la ciudad, 15, 20 minutos. Así es que yo lo voy a intentar para poder ver más rápidamente a Santa Rosa de Cabal en su esencia. Aquí tenemos la chiva. La chiva rumbera, la chiva del pueblo. La chiva rumbera, como dice él. Tiene capacidad para 4, 7, 9 personas. Ahí está, con música y todo. Anuncios de los diferentes establecimientos acá. Y nos vamos en la chiva. Muy bien, pues ya acá en la chiva rumbera vamos a ver lo que nos ofrece la ciudad. Ahí está. Él anuncia su chiva. Esto acá es el cementerio municipal. Esto acá es la zona de mercado. Muy bien, acá me encuentro en el mercado municipal. Y como pueden ver, es muy activo. Vamos a mirar un momentito. Acá están los jeeps que transportan. Y aquí vemos. Ahí está. Y... Tras mío tenemos... Hay una taberna. Ahí están los señores jugando dominó, dado, algo así fue lo que vi. Y una música antigua. Entonces yo voy a tomar uno de estos vehículos para dirigirme a los termales de Santa Rosa. El conductor me dice que tomamos aproximadamente 30 minutos. Allá estaré aproximadamente una hora. Y luego, pues, de regreso a Santa Rosa. Y posteriormente a mi Pereira. Así es que allá vamos. Les muestro el camino. Este wheelie va a ser nuestro transporte. Hasta los termales de Santa Rosa de Caballo. Muy bien, pues, acá tenemos a José, que va a ser mi conductor hacia los termales. José me dice que lleva 32 años en este oficio. Bueno, empezó muy jovencito. Acá maneja su wheelie del año 54. Ustedes, dígale adiós a la cámara. Señores, observen qué belleza. Qué hermosa creación. Muy bien, pues, ya estoy dentro del parque de los termales del área. Ya pagué ingreso. Y ahora voy a caminar aproximadamente 250 metros. Y ahí me encontraré con las piscinas, con las cascadas. El agua tiene entre 38 a 39 grados. Así es que vamos a calentarnos en el día de hoy porque está bastante lluvioso. Ahí pueden ver un poco. Me asombra, de verdad, me asombra la conservación del lugar. Los bosques, la vida, la salud que tienen. Esto es impresionante, de verdad. Estoy sin palabras. Toda la zona muy bien protegida. Ahí está, hacia los termales. Pues, no más observo. Esta cascada y el barro. Qué hermoso lugar. Muy bien, ya estoy acá. Aquí, las caídas de agua o cascadas. Acá está todo el centro del balneario. Ahí pueden ver cómo el agua humea de la temperatura. Yo ahora voy a bañarme. Lo demás. Entonces, ustedes lo verán acá cuando vengan a este lugar como yo. Así es que, anímense. Yo, por el momento, voy a disfrutar este regalo de Dios. Así es que, ahí nos vemos. Santa Rosa, sí, señoras y señores, pero qué primorosa. ¡Soy a ver o no! ¡Soy a ver! ¡Soy a ver! ¡Gracias!